Hondureños, repito, hondureños que se sintieron muy afectados, no sólo porque conocían a María Estela Izaguirre, la compatriota hondureña que fue asesinada por su pareja, sino que también estaban en contra o están en contra de estos actos, de estos actos que definitivamente enlutaron gran parte de los hondureños que viven ahí en el país o en la ciudad Condal. Hacemos comunicación a esta hora con Walter Chávez para que nos dé más detalles sobre lo que pasó precisamente en las últimas horas en Barcelona. Walter, gusto saludarte en vivo esta mañana nuevamente y gracias desde luego por esta intervención esta mañana. Es un placer. Buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos, buenos días en Honduras, aquí las 3 y 19 de la tarde para ser más exactos. La concentración que inició en la Plaza Roja el día de ayer, en memoria, en homenaje a Estela Izaguirre, después se convirtió en una marcha lenta, centenares de personas decidieron finalizar la marcha donde residía Estela Izaguirre, donde se depositaron velas, se depositaron rosas, se repartieron rosas entre las personas que llegaron de diferentes nacionalidades, como los prisionados, carlos, dominicanos, ecuatorianos, bolivianos, hermanos salvadoreños que asistieron a la manifestación, que acuerparon y que están en contra de este tipo de casos que no se viven aquí, que no son comunes, pasta de violencia machista, nos queremos vivas, fue el mensaje contundente que mandaron el colectivo de mujeres, asociaciones, grupos y vecinos y vecinas, la zona norte, y distrito de North Barri, manifestaron su enérgica repulsa e indignación por lo ocurrido la madrugada del jueves. Vamos a escuchar el VAI en voz de las mujeres que estuvieron el día de ayer en la manifestación. Nos han enseñado el señor patriarcado que debemos defender a la familia, pues si es eso lo que querían, pues nos defenderemos de ellos. Y hoy empezamos aquí, en Ciudad Meridiana, que es un lugar maravilloso para que viva la gente que tiene ganas de cambiar el mundo. Nosotros como vecinos reivindicamos esto, nos podemos encontrar en esta sierra de Corserola, todos cada día, saludarnos en el mercado, usar el mismo autobús, llevar nuestros niños al mismo colegio. Ellos son un ejemplo de que es posible vivir todos juntos. No dejemos que nos constituyan en guetos, seamos compañeros de nuestros vecinos, abramos nuestras puertas y nuestras costumbres. Es muy importante que nos conozcamos desde el corazón. Es tan importante como salir hoy a reivindicar y a manifestar nuestro dolor. Estela estará en nosotros si hacemos este trabajo cada día. Tengámoslos todos muy presentes. Los vecinos de Ciudad Meridiana nos hemos reunido para querer manifestar y hemos hecho un escrito. Bien, Walter, hemos escuchado estas manifestaciones. Entendemos también que no solamente de hondureños u hondureñas, sino que también estuvieron presentes varios españoles, manifestando su sentir, o mejor dicho, su repudio ante este crimen. Sí, los que organizaron esta concentración a favor de Estela y en contra del asesinato de ella son españoles del Nou Parry, de la Asociación de Vecinos de aquí de Ciudad Meridiana, de Barcelona, los cuales están en contra y llamaron a las mujeres, a las mujeres hondureñas, a las mujeres de diferentes nacionalidades. Barcelona, una ciudad con diversidad de culturas, de muchas nacionalidades de diferentes países, Juan Carlos, hicieron el llamado y alentaron a las mujeres a denunciar cualquier indicio de violencia. Las mujeres españolas, déjame decirte, que lloraban. Vi varias hondureñas que se tocaron con el caso, pero las españolas rompidas en llanto, con lágrimas. Quise tener la reacción de la última persona que vio con vida a Estela Izaguirre, de nombre Mariluz Flores, de 40 años, de Tegucigalpa, que era la que estaba en el momento cuando, pues, Didier Calderón le infirió este tipo de apuñaladas que le causaron la muerte. Lamentablemente, pues, no pudimos tener este tipo de declaraciones porque ella no se siente bien. Va a estar, creo que va a necesitar de un psicólogo, hasta lo que hemos tenido en información. Ayer los acercamos a ella para tener la reacción de ella y ella me dijo, lamentablemente, no te puedo dar una cita porque no me siento bien. Pero sí, de diferentes nacionalidades, Juan Carlos y los españoles, pues, apoyando, los catalanes, los catalanes porque estamos en la región de Cataluña, muy tocados con este caso y la verdad, pues, que nosotros como hondureños, los hondureños se vinieron de diferentes partes de Barcelona, de hospitales, de Tarragona, de la comunidad de aquí de Cataluña, se desplazaron de diferentes lugares y tú en las imágenes, en el video que se ha enviado, pues, se puede ver cómo los hondureños están con este caso consternados. También al final se le hizo un homenaje en la entrada del portal donde la chica vivía, donde se le puso una bandera de Honduras, se le pusieron velas, se le pusieron una rosa blanca, había unas buchas para depositar dinero para las personas que querían colaborar. Porque, bueno, si quieres escuchemos a Julio César Troches, que él lo va a dar más, cómo ve el caso de la repatriación, cómo se está haciendo, por qué él está de cerca, porque él fue exfuncionario del consulado aquí en Barcelona, Juan Carlos. Ya la familia de Estela, allá en Tegucigalpa, se ha personado a Cancillería para reportar lo que ha sucedido y ya en Relaciones Exteriores, ahí ya están al tanto de lo que ha pasado. Ya Relaciones Exteriores notificó a las autoridades hondureñas, que es el Consulado General de Honduras en Barcelona, para que puedan realizar la repatriación del cuerpo y que allá su familia pueda darle la cristiana sepultura y puedan velarla, ¿verdad? De parte de aquí, de las amistades que ella tiene, de su entorno, lastimosamente Estela no contaba con un familiar directo, pero ya la familia ha autorizado legalmente a dos allegados, dos personas cercanas a la difunta, quienes son las que van a prepararse y las que se van a encargar de llevar todo el papeleo y todo el proceso que aquí conlleva para contribuir a la repatriación. Esperamos que nuestras autoridades pongan cartas en el asunto. No me queda la menor duda de que van a poder ayudarle a esta familia, que es de escasos recursos, como muchas familias en nuestro país, Honduras. Y de mi parte, pues, espero que las autoridades pongan todo el esfuerzo para que puedan ayudar a esta familia que en estos momentos se encuentra delito. Hay un grupo de amigos ya organizado, un grupo de amigos cercanos de la fallecida, de Estela, quienes están en toda la disposición de colaborar, se van a hacer diferentes actividades también para recaudar fondos, ya que la repatriación solo incluye llevar el cuerpo hasta Honduras. Ya luego los gastos del entierro es otro dinero y esperamos, pues, junto con todos los amigos y la comunidad hondureña que radica aquí en España, podamos recaudar fondos para ayudar a esta familia que hoy está anotada. ¿Por qué es tan importante y por qué la relevancia que se le ha dado en los medios de comunicación hondureños este crimen de Estela? ¿Por qué? Porque sucedió en un país extranjero, en primer lugar. Segundo, porque se involucra a dos hondureños, porque se involucra a una mujer hondureña, porque en España, como en la mayoría de los países europeos, es muy, pero muy raro que sucedan este tipo de cosas, este tipo de crímenes. Y como ven ustedes, cuando suceden, despierta el repudio de la gente, despierta el aborrecimiento de los ciudadanos, no solamente de los hondureños, como ustedes pueden ver, sino que los mismos españoles. ¿No es así, Walter? Así para finalizar. Juan Carlos, agregarle a la información que hemos estado generando para TN5 matutino, que desde el 2013 se han contabilizado un mínimo de 950 asesinatos, de los cuales este año se han reportado 27 mujeres. Y la verdad, pues, que también respecto a lo de la repatriación, se tarda por lo menos cuatro semanas y una repatriación, Juan Carlos. Si las personas no tienen dinero, vale de 5.000 a 7.000 euros, que es una fuerte cantidad de dinero. Solo imagínate que 1.000 euros son como 27.000 lempiras en nuestra moneda hondureña. También destacar que se hizo un minuto de silencio por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de los diferentes partidos políticos, los cuales, pues, hicieron este minuto de silencio, repudiando este acto de un hombre machista que ha matado una fémina aquí en Barcelona. Gracias, Walter. Muy amable. Nosotros vamos a continuar con este tema porque tenemos noticias de último minuto. Esta mañana les presentamos el testimonio de la madre de María Estela Izaguirre, la compatriota hondureña que ha fallecido en las últimas horas a manos de su pareja en Barcelona, España. Ayer conversó con nosotros en exclusiva para TN5 Matutino. Ella vive aquí en Tegucigalpa y esto fue lo que nos dijo. Desde su niñez reflejó la bondad de sus sentimientos, daba su amor a propios y particulares. Sus metas de superación siempre fueron bien establecidas y nunca se limitó para ayudar a su madre económicamente. Juntas lucharon para cumplir el sueño de comprar su propia casa. Este es solo un fragmento de todas las cualidades y virtudes que poseía María Estela Izaguirre, un orgullo para su madre y hermanas, que el fin de semana se apagó su vida tras ser asesinada en Barcelona, España. Muy generosa, muy dada con todas las personas que la conocían. Conmigo era muy especial. Y la pérdida, para mí, yo no lo puedo asimilar. No puedo. Hasta aquí nos ha llegado toda la ilusión que ella tenía. La madre de Estela nos relató que fueron pocas las veces que logró conversar por videollamada con Dedier Calderón, de 27 años, originario de La Ceiba, en Atlántida, quien ya tenía dos años de relación con su hija, con la que estaba en trámites de unirse en matrimonio. Él cuando hablaba, no se le miraba como que él tuviera intenciones como de hacerle así una maldad. Un arranque de celos de su novio los llevó a una acalorada discusión en el apartamento donde María vivía con su mejor amiga. La cocina de dicho lugar fue el escenario donde su prometido con un cuchillo la apuñaló sin piedad. que ella se fue para la cocina, que él la siguió y que cuando ella salió del baño donde ella estaba, él estaba encima de ella, que ella llamó a la ambulancia y a la policía. Tardaron unos ocho minutos, dicen, llegar. Doña Fidelia es madre de cinco hijas, incluida María. Los lazos de amor que unen a esta familia hoy se ven dañados por este lamentable suceso que les deja en dolor. Y lo único que ahora piden es ayuda legal y económica tanto al gobierno u otras instituciones para repatriar el cuerpo de la mal lograda joven. Si usted desea colaborar, puede llamar al número 95-6408-88 de Katie Izaguirre. Todo el que me pueda ayudar para que me la traigan para acá. María había logrado legalizar su estadía en aquel país europeo. A finales de este año tenía planes de venir a visitar a su amada familia luego de cinco años de no compartir físicamente con ellas. Pero hoy, ese anhelo se ve frustrado porque no esperaban que su regreso sería en un frío ataúd. Yo ya no la puedo recuperar a ella, pero espero que Dios haga justicia y también que las leyes terrenales también apliquen la ley porque no se vale tanta violencia contra una persona tan indefensa. Hace cinco años, este fue el último recorrido que hizo María Estela Izaguirre aquí en Honduras cuando se trasladó hacia España en busca de mejorar sus condiciones económicas y ayudar a su familia. Hoy, la pérdida de esta promesa hondureña deja un gran vacío en su madre, sus hermanas y en sus vecinos. Kelvin López, Telenoticias. Abogamos a las autoridades consulares de Honduras en Barcelona, en España, al embajador de Honduras, precisamente ahí en ese país europeo, España, para que ayuden a esta madre. Abogamos también a los hondureños de buen corazón para que puedan colaborar con esta madre y toda su familia. el número 95-6408-68 es el número que ha dado a conocer la familia para que puedan ustedes auxiliar, auxiliarlos. Estos momentos son momentos que no se esperan. 95-6408-88 rectifico 95-6408-88 es el número de Katie Izaguirre, familiar de María Estela Izaguirre. Por favor, si usted puede colaborar con ellos. No solamente la familia se lo va a agradecer, creo que todos de una u otra forma que nos sentimos tocados por la muerte de esta compatriota también lo vamos a agradecer. Son momentos difíciles para una familia la repatriación, ya escucharon ustedes, andará por unos 5 mil euros, casi tocando los 200 mil empiras, será 150 mil, 160 mil empiras aproximadamente. Más los otros gastos que se tienen que hacer, pues, yo creo que es una muy bonita oportunidad para colaborar con esta familia. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, presentando a full pantalla este número de teléfono, 95-6408-68. Pausa, regresamos. ¡Gracias!